No sé, mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo contar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Y que es imposible que puedo olvidar al amor de mi vida Y comando como loco y con otro amor tampoco Y lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dijiste lo que quieres vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Y que es imposible que puedo olvidar al amor de mi vida Y lo que duró varios meses va a curarlo todo y sé que es mentira Y lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dijiste lo que quieres vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música Música